El año Cucuy va a tener un aeropuerto de nivel internacional para recibir cada vez más turistas. Me decía Gerardo con mucha alegría que pasamos de 700 y pico de mil turistas en 2015 a 1.300.000 en 2018 y por supuesto vamos por más, porque esta alegría que me provoca visitar Cucuy creo que se la provoquemos a habitantes de todo el planeta y cada vez más, porque cuanto más nos visiten, más viajes de transporte vamos a tener, más restaurantes trabajando, más sostenías, más guías, más artesanías, se van a poder venir, o sea, los ingenios van a tener más trabajo, así como toda Argentina. Hemos visto entre una evaluación a aprender en 2016 y una evaluación a aprender en 2018 un enorme retorno en lo que es el nivel que tienen que tener la lengua los chicos. Ocho de cada diez dieron un nivel superlativo que realmente no teníamos hace dos años, dado que las primeras evaluaciones dieron muy mal, pero eso demuestra que si nos comprometemos de verdad, si tenemos ganas de trabajar en equipo, coordinadamente, con buena actitud, todo se puede, realmente sí se puede mejorar y esto que pronunciamos en la educación ha sido bárbaro. Y después hemos cerrado con la mesa del litio, dos horas de trabajo, antes con el muy buen equipo que tiene Gerardo repasamos todo lo que están haciendo en la provincia y la verdad, Cucuy lidera la revolución y la transformación productiva en el país, lo que ha hecho Cucuy, bueno, se ven las estadísticas, ¿no? Aún en este momento tan duro que estamos viviendo en el país, Cucuy ha crecido en la generación de empleo y esto tiene que ver por el turismo, por la minería, el litio que trabajamos las dos horas, por las energías renovables, por todo el aparato tradicional que intentamos también mejorarlo y hacerlo crecer. Cucuy ha crecido en el territorio,